Hola Raquel, muy buenas tardes. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se amplía y se renueva para seguir ofreciendo los mejores tratamientos. Se trata de un centro de referencia nacional e internacional que celebra los 40 años de su fundación con estas obras de mejora. Una ampliación que dota este hospital con 28.700 metros cuadrados y 180 camas más, además de ampliar sus servicios con seis unidades hospitalarias, reproducción asistida y cuatro nuevos quirófanos. También una nueva unidad de cuidados intensivos. En el acto, la presidenta de la comunidad autónoma ha hablado de los profesionales del hospital y de los pacientes. Han luchado en estos 40 años por hacer del Hospital de Parapléjicos un centro de referencia. Hoy, visto los 40 años, se puede decir que el proyecto de Parapléjicos ha sido un proyecto absolutamente de éxito. Y con la perspectiva del tiempo, podemos decir, y lo podemos decir sin ningún rubor y sin falsa humildad, que efectivamente, como se ha dicho aquí, es un referente nacional, el Hospital Nacional de Parapléjicos, y es un referente internacional. El acto inaugural ha tenido momentos de emoción, como cuando Eva Moral, expaciente de este hospital, agradecía a todos los profesionales el trabajo y constancia. En el Hospital Nacional de Parapléjicos te enseñan a ser independiente dentro de las capacidades de cada uno. Te ayudan a superar psicológicamente un shock tan duro como es el de saber que vas a pasar el resto de tu vida en una silla de ruedas. El acto de inauguración ha sido conducido por el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, quien ha querido poner de manifiesto que, gracias a estos profesionales, los pacientes han superado casos de gravedad de manera muy positiva. En definitiva, lo que a mí me ha permitido descubrir todo este tiempo, con este hospital, en el que empecé a trabajar hace 20 años como consultor, haciendo, lo sabe el doctor Mazaira muy bien, el Registro Nacional de Reproducción Lesional Medular, pues es sobre todo una gran familia. Y como decía en una publicación nacional hace muy pocos días, es el Hospital de los Milagros. Una ampliación y mejora de instalaciones que se convierte en un perfecto acicate para seguir impulsando este centro donde la vida se valora más que en cualquier otro sitio. Gracias.